Todo lo que te gusta. Me acuerdo que la chocolatada te gusta con dos cucharas de chocolate y sin azúcar. Y si no es en tu tazón, no la tomás. Viste que no me olvido de nada, tonta. Siempre pienso en vos, aunque estemos lejos. Igual no te preocupes porque no vamos a estar nunca más separadas. Voy a ir con vos a San Luis. No es verdad lo que dijo mamá. ¿Qué pasa? ¿No te pone contenta que vaya con vos? No. No quiero que vengas conmigo. ¿Hablaste? No me puedo creer, Flora. ¿Hablaste? Ay, estoy tan feliz. Toda mi vida soñé con este momento. Yo sabía vos podías al armario y ya tenía razón. Siempre pude hablar. ¿Cómo que siempre pudiste? Sí, Luna. No te enojes. Perdóname que no hablé. Está bien, si no me enojo, tendrías tus motivos para no contarnos. Solamente te pido que conmigo sí hables. Por favor. No se lo digas a nadie. Está bien. Te juro que no se lo voy a decir a nadie. Ni siquiera la tía Sandra. Si se entera la tía, se lo entera todo el barrio. Está bien. Este va a ser nuestro secreto. ¿Y ahora me podés contar por qué no querés que viaje con vos? Porque a mí me encantan las historias de tu cole. Los días que haces con tus amigas. Aparte, yo ahora voy a tener amigas. Como vos. Sí. Vas a tener muchas amigas. Y además, vas a ser muy feliz. Porque tener amigos es lo mejor que te puede pasar en la vida. ¿Mejor que tener una hermana? No. Es lo mejor que te puede pasar después de tener una hermana. No.